Vivir tras la presión del egoísmo, de veras, no es vivir Vivir sin ilusión ante el destino de nuestro caminar Vivir entre fronteras con la ley de Dios cual sea, para mi eso no es vivir Sentir que hay horizontes, conquistar tus emociones y cantarlas para ti Quiero escuchar tu palpitar y descubrir un nuevo porvenir, por siempre así Me ahogo en la veredad, desmundo un sentimiento y abro mi corazón en esta herida Amar es lo que quiero, no, no, me ahoga esta veredad Si sientes lo que siento y abre tu corazón, cura la herida Amar es el remedio Vivir bajo un incierto paraíso, de veras, no es vivir La fuerza de expresar mis sentimientos, la encuentro siempre en ti No entiendo que haya vidas maltratadas por cualquiera y no puedan decidir No entiendo el interés de separar nuestras ideas y que nos mientan por mentir Quiero escuchar tu palpitar y descubrir un nuevo porvenir, por ti y por mí No, no, me ahogo en la veredad, desmundo un sentimiento y abro mi corazón en esta herida Amar es lo que quiero, no, 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 me ahoga esta veredad Si sientes lo que siento y abre tu corazón, cura la herida Amar es el remedio No, 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 me ahoga esta veredad, desmundo un sentimiento y abro mi corazón en esta herida Amar es lo que quiero, no, 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 me ahoga esta veredad Desmundo un sentimiento y abro mi corazón en esta herida Amar es lo que quiero, no, 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 me ahoga esta veredad Si sientes lo que siento y abre tu corazón, cura la herida Amar es el remedio Vive tras la presión del egoísmo, no verás, no es mi fin Amar es lo que quiero, no, no, me ahoga esta veredad Gracias.